TARDIS Bienvenidos felinos y felinas al Gato Diosimandias Tenemos trailer de Kraven el Cazador Esta película protagonizada por Aaron Taylor Johnson Y que tiene también a Russell Crowe en el reparto O al menos así está acreditado Mucha polémica en torno a qué va a pasar con este personaje De qué va a tratar Han habido por ahí rumores y cosas Temas ambientalistas Que es Kraven o no es Kraven Que es el hijo, que es vegano Que es progre, no lo sé Etcétera, etcétera, etcétera No tengo ni idea de qué va a tratar esto Por ahí que me hice alguna teoría De qué me gustaría que sea esta película O cómo me gustaría que la aborden Está más que evidente que está dentro de este Spider-Verse O Venomverse En realidad es un universo de villanos que ha creado Sony Y que probablemente tenga a Miles Morales Como el Spider-Man de este universo Es lo último que se ha venido hablando No aparecerá en esta película Obviamente, imagino que no Pero veamos, veamos, veamos Y así tanto preámbulo Este trailer de que va En tres Dos Uno Y vamos Va a ser Kravos el papá ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! He is weak Like his mother Weaving What happened that day? I stared death in the face And for the first time I saw my true self Tell me about this hunter They say he uses a connection with animals To track his prey Once you're on his list There's only one way off There's six of us And only one of you Digan lo que quieran Se ve bien Mr. Teglin Te diré ¿Dónde está Mr. Teglin? Oh, en mi Oh, me encanta Me encanta Me encanta Al fin Al fin Al fin Latino a una Al fin Y eso Y eso Hay que esperar Y eso ¿Pasa al final? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es este? ¿Es él? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Pero a ver, vamos Cuando se comenzó a hablar de este personaje De la versión que iban a hacer de Kraven, el cazador Y que iba a ser el hijo de un... En realidad no viene a ser el hijo de Kraven, por lo que veo Es el hijo de un cazador, sí Y que hablaron que es ambientalista Que no sé, justo lo hablábamos con unos amigos Yo les dije, oye, si este es Kraven Lo hacen como que amigo de los animales Y que él en realidad caza a matar a los cazadores de animales A mí me va a encantar, a mí me va a encantar Y por lo que veo, se están atreviendo hasta a mostrar sangre Así que esto va por muy buen camino De ahí las preguntas pueden ser Oye, gato, pero si Kraven Si Kraven es un cazador de humanos Y no un cazador de animales ¿Cuál va a ser la excusa para cazar a Spider-Man? Porque al fin y al cabo Ese es una de las motivaciones que tiene Kraven ¿No? Cazar a Spider-Man Yo creo que podría ser algo bastante sencillo Y bastante realista En algún momento, si es que el camino de estos personajes se cruzan Lo que podríamos ver es a un Kraven intentando asesinar a algún cazador Que estamos viendo en el tráiler Que lo hace sin ningún problema Y que básicamente el versus de esta película va a ser papá versus hijo Y que probablemente hasta la mamá ha muerto porque es débil Porque así es como lo han pintado a Russell Crowe acá Un despiadado, un papá despiadado Un cazador despiadado Entonces, imaginemos que en algún momento de la película No de esta, sino de alguna otra Las personas a las que Kraven está cazando Que son humanos Son salvadas por Spider-Man La versión de Spider-Man que tú quieras Andrew Garfield o el Miles Morales que vayan a poner No lo sé Porque aún no sabemos oficialmente Si este universo va a tener Peter Parker o no O solo va a tener Miles Morales o no Aún no sabemos nada de eso Pero imaginemos que el Spider-Man de turno Va y rescata a estos cazadores Esto haría que Kraven como que Oye, ¿quién es este man? O sabe quién es que este man dice Oye, ¿por qué está ayudando a esta gente que es mala? Y que esto lo haga dos, tres veces O sea, que salve a dos, tres presas de este Kraven Que mata a cazadores Pues le daría una justificación a Kraven Para volverse el enemigo de Spider-Man No sé cómo lo ves tú No sé cómo lo ves tú Pero yo creo que por ahí Podría tener bastante, bastante sentido Y por cómo vemos las escenas de esta película Yo lo veo bastante bien Lo que sí me van a tener que explicar un poquito es El cómo el que le haya caído la gota de ese león en la sangre Al final termine dándole esta, digamos Súper fuerza, súper agilidad Y conexión con los animales Eso está bastante bueno No recuerdo, no recuerdo No he leído nada de Kraven moderno No sé nada de Universo Ultimate En dibujos animados Creo que aparece en Spider-Man Ultimate ¿No? Algo así No sé cómo serán los poderes ahí Pero no recuerdo en el Spider-Man de los noventas Que Kraven tenga alguna conexión con los animales No recuerdo que esa haya sido alguna de sus habilidades Probablemente esta es una modernización del personaje En los cómics No tengo idea No tengo idea Pero me ha dado bastante curiosidad Y vamos a ver cómo lo aprovechan Porque a mí esta película Me está llamando bastante la atención Y creo que va a ser probablemente La primera buena película del Venomverse ¿No? Porque entre todas las que han dado Venom 1 es la que Digamos La que está por encima de todas Aunque tampoco es que sean tantos ¿No? Luego viene Morbius Que espero que haya un Spinoza Cat ¿No? Pero no es el Bodrio que nos han vendido Pero tampoco es Pero es regulera Regulera nada más Y no tiene nombre Lo que le hicieron a Carnage Definitivamente no tiene nombre Entonces esta película La verdad es que tiene la valla Bastante regularcita Para poder pasar a ser La mejor de este universo Y con Russell Crowe ahí dentro Me parecería Fantástico Que lo sea Pero ya hablé demasiado de esto Déjenme leerlos en los comentarios ¿Qué opinan de este trailer? Y si es más o menos Lo que temían Porque hay mucha gente Que tenía mucho miedo Sobre lo que iba a pasar con Kraven O realmente no se ve Tan mal Siendo todo lo contrario Están, oye, me ha sorprendido Y realmente quiero verla Están en mi equipo En mi equipo que sí esperaban esto Porque todas las teorías que hablaban Esto es lo que yo pedía Y acaban de darme el trailer Exactamente De lo que yo creía Que íbamos Que tenía sentido que tengamos Y me alegra por eso Me alegra por eso Ahora esperemos la ejecución Esperemos la ejecución en las salas Eso es todo conmigo Pelinas y pelinas Nos vemos en el próximo video Chau Síguenos para más contenido Esto fue El Gato de Oximandias El Gato de Oximandias El Gato de Oximandias El Gato de Oximandias